¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un color al 50% de lo que esté marcado y el otro color a $1.99 Entonces es cuando voy y aprovecho Y entonces bueno, de hecho les digo, fui la semana pasada el lunes y fui hoy Hoy nada más encontré tres cosas y fue el único que me traje Así que bueno, vamos a mostrarles Y bueno, lo primero que encontré fue esta Ya saben que me encantan las luces retirantes Y bueno, encontré esta que era de $4.98 Era de $5 Pero como era etiqueta verde me salió un solo dólar Y es esta Vean, es una blusita así nada más de tirantes Pero es toda de lentejuela Y también es mariposas Y en la parte de atrás pues es nada más así Y es delgada Pero pues me gusta, me gusta este tipo de blusas Porque a mí me encanta salir y ponerme este tipo de blusas Por ejemplo si voy a alguna cena con mis amigas así Me pongo unos jeans Unos chaclas, tacones, lo que sea Y con una de estas ya más bien Entonces bueno, le traje esta Y bueno, como les digo, es así de telita por detrás Pero lo padre es que por la parte de enfrente se ve linda Es toda de lentejuela Entonces bueno, es como que muy de noche Pero sí, me gustó esta Y les digo, por un solo dólar Y eso sí trae, les digo, unas mariposas Traía esta pequeña, una más grande y una más grande Y espero que se me vea bien No sé, no sé, pero bueno Ah, y aparte es larga Fue lo que también me gustó que es larguísima Entonces este no me va a quedar Así que bueno, este era de 2.98 De lo que viene siendo que 3 dólares Pero este era la mitad Entonces lo compré en 1 dólar y 50 centavos Porque estaba la mitad La etiqueta naranja estaba a la mitad Y este es uno, un short de Old Navy Como podrán ver Es un short normal, de mezclilla Pero pues acá donde vivo hace muchísima calor Entonces yo sí me pongo shorts Y bueno, encontré este y pues me lo traje Entonces, sí, es un short nada más de mezclilla Es de lentejuela, como podrán ver Y esta era de 5.98 De 6 dólares Y estaba también a un solo dólar Entonces sí, esas 3 piezas fueron ¿qué? ¿3.50? Bueno y aparte las taxas Como casi 4 dólares por esas 3 piezas Y esta es igual que la otra Nada más que eso sí trae lentejuela En la parte de enfrente y en la parte de atrás Y era de Forever 21 Entonces bueno, es así Y es nada más así como que de gigantes Y también es larga Entonces este, como les digo Eso me gustó porque pues Sirve que no se me suben Pero sí agarré esas Entonces voy a andar súper de lentejuela Y sí, por esas 3 piezas fueron ¿qué? 4 dólares Bueno, ya con taxas Porque de hecho fue un poquito menos Fueron como 3.75 si no me equivoco Esto fue de la semana pasada Estas cosas Este es un pantalón de O un short Short stretch De lo que viene siendo American Outfitters Lo van a poder ver ahí Y es un short nada más así Este Y es stretch Vean, stretch Esta parte es lo que me gusta Que está como súper cómodo Y es un short nada más así En color khaki Bueno, acá le decimos color khaki Este Así me gustó Está bastante cómodo Y este igual Me gusta porque trae bolsas acá Bolsas acá atrás y así Y pues no está muy corto Este no está muy corto Y este me costó Creo que Unos 51 dólares Porque les digo que fue Fui el lunes pasado Que fue también cuando estaba todo Entonces cuando voy a eso O sea, a ese día en particular Aprovecho lo que esté en descuento A un dólar Porque pues lógico Que no voy a comprar algo de 6 dólares Cuando pueda encontrar cosas Y un dólar, de verdad Entonces sí Estoy casi segura Que este me costó un dólar O unos 50 Porque normalmente me voy Les digo a lo de etiqueta De un dólar O a lo que es de etiqueta Que está al 50% Y normalmente las cosas Me cuestan Cuando están así al 50 Normalmente agarro De las de 5 dólares O de las de 4 dólares O de las de 3 dólares Para que me salgan entre 1, 1 dólar 1.50 O 2.50 Más o menos Entonces bueno Pero sí Estas sí sé que fueron todas de 1 dólar Y bueno es esta Blusita nada más así Estas son nada más así como que de tirantes Pero son como que más flojitas Y de hecho esta me la puse hoy Esta está sucia porque me la puse hoy Pero vean Es así nada más así como de Un color así como que súper llamativo Pero a mí no me molestan esos colores La verdad es que yo me pongo colores de todos Y como verán Es súper súper floja Esta me gusta porque es súper floja Y aparte está súper Hoy hizo un calor Súper súper caliente Que estuvo el día Y bueno Pues Esa Lo uso Y otra que compré fue esta Y esta es nada más así como que de rayas Y está súper cómoda Y también es de brillo A mí me encanta el brillo Y es que a mucha gente no le gusta el brillo A mí me encanta el brillo A mí me encanta brillar Este pero vean Es esta Y nada más Es así como que súper floja Nada más Este ya las lavé Esta es la única que estaba sucia Y eso porque me la puse hoy Y en la mañana estaba limpia Pero sí este Vean Es así nada más Como tipo playera Pero está Está bonita Me gusta el color Y aparte como les digo Trae súper muchísimo brillo Entonces Y traje también Esta que también me costó un dólar Y les digo Todas estas fueron de un dólar Y es esta Vean Esta es la otra Y también es así de tirantes También súper flojita Y esta trae unas rosas Vean Esta me gustó Porque trae unas rosas Está así como que súper Como que wow Ese color Pero algo así Yo lo ponía O sea con un jean O con un short Y ya no se ve así Como que tan llamativo Porque imagínense Si me pongo destiló Me pongo algo rojo Así como que wow Una horita Pero Con unos shorts Por ejemplo O sea Obviamente el short Está al revés ¿Verdad? Pero me refiero a que O sea Me refiero a los colores O sea ya Está como que bien llamativa La lusa Pero el short Así como que Más tranquilón Esta me gusta Y bueno Esta les digo Es de tirantes Es también de tirantes Y esta Es así Y vean Esta trae como unas palmeras El estampado me gustó Porque es este Como de palmas Y acá donde yo vivo Hay muchas palmas Entonces bueno Se me hace como que muy padre Pero sí Este es el estampado Vean Son como palmeras En rojo En guindos En verdes Está padre Tranquila Así como que flojita Sí De las palmeras Vean Y esta es con puros círculos Trae un montón de círculos Y hay unos botones Y trae unos brillitos aquí Y es todo el detalle Y allá lo demás Es así nada más como Pero esta está bonita Entonces bueno Esta Y esta súper floja Me queda súper floja Estas si las agarré súper grandes Para que me quedaran flojas Porque como les digo Ahorita está muchísima calor Por ejemplo traigo esta Y esta está cómoda Cómoda porque Está fresca Pero me queda apretada Estas me quedan así súper guadas Entonces me traeré ¿Cuándo me los voy a poner? Son los vestidos Ustedes saben que yo no uso vestido A menos que sea un evento especial Y estos vestidos que compré Ni siquiera sé para qué evento Me los voy a poner Pero me gustaron tanto Que dije me los voy a llevar Aunque no sé por cuándo Me los voy a poner Y estén por siempre En mi En mi closet Pero bueno El primero es este Y este es este vestido Este me gustó porque Vean Es como que va a ser Como que pegadito de arriba Y en la parte de abajo Es como flojo Vean Este me gustó Y de acá Cierra así Trae como un botoncito aquí Y cierra así Y este me recuerda mucho A si recordarán A la niña de la familia Por eso lo compré Me recuerda mucho a ella Dije yo quiero hacer Wednesday En español creo que es miércoles Supongo que se llama igual Pero es que ya luego Le cambian completamente los nombres Pero sí La niña de familia Y ahora me traigo un vestido Así parecido de aquí Entonces por eso me traje Nada más que este es de Mangasi El de Yes Mangala Pero sí Este me gusta Y les digo Pero no sé cuándo Me lo voy a poner No tengo idea Pero pues bueno Y estos están así como que ¿Por qué compraste esto? Ya sé que me van a decir Pero Vean Esto Yes Un vestido de Sailor Moon Este vestido Es muy al estilo De hecho Los encontré Los tres juntos Este vestido Yo lo vi Cuando originalmente Lo tenían En Hot Topic Este era 50 dólares Y pues No lo compré Y después me lo encontré En el Goodwill Esto fue en el Goodwill Estos tres Que les mostré al último El negro Este Y el que les voy a mostrar ahorita Fueron en el Goodwill Este de hecho traía la etiqueta Pero ya se le cayó Ahorita les muestro El otro de hecho También la trae Este estaba nuevo Lo que pasa es que En lo que lo traía Se le arrancó la etiqueta Ni modo Pero Sí Me gusta Y vean Este trae aquí Lo que es este Todo el estampado Es Sailor Moon Vean eso Sailor Moon Y trae aquí Este el moñito Y así de Sailor Moon Cuellito Y este igual Cierra de acá Así también Con un botoncito Igual es Así de arriba Y luego flojito So Yes Tengo un vestido De Sailor Moon Y el siguiente Es lo mismo Otro vestido De Sailor Moon Yes Encontré otro más Y este Eso sí Vean Es rosa Con azulito De Sailor Moon También Y este sí Trae la etiqueta Como podrán ver Vean Trae la etiqueta De Hot Topic Y vean El precio original Era de 48, 90 Ah ya ni les dije Pero esos me costaron 3 dólares Esos 3 vestidos Ese 3 dólar Ese 3 dólar Y este 3 dólares Y les digo Este otro también Traía la etiqueta Pero se la arranqué ya O sea Sin que era verdad Pero se la arranqué Y este pues aún la trae Entonces sí Y es igual Es exactamente el mismo estilo También con el cueñito Así de aquí Y luego ya flojo de abajo Pero no tengo idea Cuando me voy a poner esto Sobre todo O sea Estos dos ¿Cuándo me los voy a poner? Yo creo que nunca Pero me los traje Oh wow Así viví Y bueno Ahora les voy a mostrar Dos cositas Que compré Que no son de ropa O la ropa ya acabamos Eso fue todo Lo que compré de ropa Pero les voy a mostrar Vean Lo primero que compré Fue esto Y esto yo metí En esta bolsa Porque se me rompió La bolsa Así estaba la bolsita Pero se me rompió Toda de arriba Pero vean Esta me costó 99 centavos Y Vean lo que es Pegamento Silicón caliente Este Es para mi pistolita De silicón caliente Pero vean Son de colores En mi vida Había visto yo Estos O sea Yo no sabía que existían Y hoy que los vi Dije Tengo que tenerlos Tengo que tenerlos Entonces me los saco Y esto Una bolsa llena Vean Todos los que son Y si Son de colores Yo nunca los Yo no los conocía Sinceramente Jamás los había visto Pero Pues me han de servir Y aparte por un dólar Se me hizo súper bien Porque les digo Yo que hago manualidades Y sé lo que cuestan Lo que es el silicón Yo sé que en el dólar Los venden Pero te dan como 10 Este Si vas a Walmart Y te compras el de 50 Te cuesta como de 3 a 5 dólares 6 dólares Hasta 8 dólares Entonces todos estos Por un dólar Se me hizo súper súper bien Así que por eso me los traje Y lo último que traje Fue esta Y esta fue en Trip City Y me costó 99 centavos Y bueno Esta la traje para ¿Tiene muñecas? Sí Esta la compré Porque como ya saben Que yo tengo una Tienda en línea Entonces pues para tomarle Fotos a las muñecas Y a las cosas A los peluches y así Y a veces tengo que tomarles Fotos parados Y para no hacerlo teniendo La pones aquí Le tomas la foto Fácilmente Entonces Pues por 99 centavos Se me hizo bien Y les digo Esta la puedes poner así O la puedes alargar Si es una muñeca más larga O sí Entonces Se me hizo súper Y bien Casi he olvidado mostrarles esto Esto viene siendo una repisa Ustedes saben que me encantan Las cosas antiguas En mi casa de hecho Tengo decoraciones De cosas antiguas Tengo lo que vienen siendo Como repisas Visitas de este tipo En mi Instagram Para los que me siguen En Instagram Ustedes ven que he seguido Compro repisitas Y sí Para poner mis muñequitos Para poner mis colecciones Encontré esta Y se me hizo tan padre Vean todo el corazón Ahí Esta se detiene De la parte de atrás Trae aquí para ponerlos A Como Esta está súper pesada Entonces esta Lo que me gusta Es que esta Se puede sentar en algo O la puedes colgar Y pues está bonita Bueno Para mí está bonita La verdad es que Como les digo Uso mucho este tipo De muebles Y esta me costó 3.99 4 dólares Se me hizo súper 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 barata Porque Pues obviamente Algo así En la tienda Te va a costar muchísimo Más Eso es madera Madera O sea No hay pierde Con este mueble La verdad es que Me gustó muchísimo Cuando lo vi De hecho ya me cansé La mano Ya me cansé Vamos a platicar Así mejor Ya me cansé Pero sí Se me hizo muy padre Este Cuando vi ese Dije yo Me lo llevo Me lo llevo Y luego cuando vi el precio Dije pues con más ganas Me lo llevo Porque les digo La verdad es que Si este tipo de muebles Me gusta mucho Para poner en mi casa No sé si lo voy a poner En la sala Si lo voy a poner En mi recabra No sé No tengo idea todavía Pero no quise dejarlo Porque tiene que 1, 2, 3, 4 4 compartimentos arriba Y luego tiene este acá Entonces pues Está padre Está padre Y les digo Este lo voy a estar poniendo Pues aquí en mi casa Y alguna colección Pondré ahí Y ya después que lo Comode en mi Instagram Me voy a estar poniendo Una foto Así que si quieren ver eso Pues voy a ir en mi Instagram Y pues eso fue todo Mis hermosos Eso fue todo el día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te ha gustado No dejes de suscribirte Comentar Dar like Estuvo que medio raro Este video Muy raro verdad Lo que pasa es que Hacía mucho que no hacía Un video de este tipo Y como que no sabía Ni cómo dar la ropa ¿Cómo le hacía yo? Pues no sé Creo que estaba parada Creo que antes Nos hacía paradas Por eso no batallaba tanto Eso era Pero bueno mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchas veces Y muchos abrazos Hasta la próxima Y denme saber Si quieren que haga más videos De esos Bye Bye ¡Suscríbete!